No existe el holaverso en Marvel, el holaverso. Es una foto muy espantosa de ti. No lo sé. Se ve muy bien desde mi punto de vista. ¿Por qué, hija mía? ¿Cómo pudiste hacernos esto a mi mejor amigo T'Challa? Tú eres la peor. Karina, ¿puedes darme mi brazalete? ¿No lo toques, Karina? No. ¿Sabes algo de esto, Moni? ¡No! Sí, la trama. El capítulo donde el Loki toma el poder algar y el capítulo de Spider-Man de Marvel Zombies. Ese está muy buena la trama. Thanos aceptó a Cristo Rey en su corazón. ¿Qué es esto? Tengo la madurez para admitir si me equivoco. T'Challa me enseñó que hay más de una forma de redistribuir... A mí me quedé con la cara de WTF. F***, he menos teorizos. La mejor arma en tu arsenal es tener un buen argumento. Así es, comandante. Aunque aún opino que mi plan también tenía cierto mérito. ¡No! ¡No, otra vez! Estoy seguro de que solo es genocidio, fuerte. Y estoy seguro de que es eficiente. ¡No! ¿Qué? ¡No! 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 Cuando te enteras que Fortnite te saca a Carnage en el pase de batalla. ¡Sí! ¡Sí! Pero... ¡Por un demonio es lo que faltaba! ¡La puta madre! Y díganos que lo inspiró a sacar a Carnage en Fortnite. ¿En tilero? ¡Hola, Peter! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Soy yo, soy Ultimate. Estamos aquí en un nuevo video de este canal. Y esta vez, no es considerar aquí. Voy a hablar nuevamente de... Mi opinión del capítulo 5 de WTF. De Marvel Zombie. Ya con la edición de ahí pongo imágenes y un grupo naturalmente de video. No porque se llama entretenida el video, ¿no? Y, ok. Esta vez voy a decir lo que a mí me pareció. Quería subir la semana pasada, pero estoy bastante ocupada. Y bueno, estoy bastante ocupada, pero lo voy a subir capaz este video de 15 semanas. Así que... Bueno, vamos a hablar de WTF. El que pasaría en un mundo donde los superiores de Marvel se converten zombies. ¿Qué hago? El de ¿Qué pasaría si Shadow Carter se fuera al despedimiento del suelo? ¿No? El de Steve Rogers. ¿Qué era el segundo? Ah, sí. El de que John dudo secuestrar, no a Peter Quill, sino a T'Challa. Y ese era el nuevo obstáculo, ¿no? Ese capítulo sí me gustó bastante y me baté de risa como las situaciones surgieron de diferentes formas. Como ya vimos, ¿no? Y... Que era el tercero era el de Loki. Bueno, era el de los... ¿Qué pasaría si no existían los Avengers, ¿no? Que, bueno, ahí morían... Spoiler. Al morir todos los Avengers y quedan... Y Loki, al no tener a Thor que iba enfrente, toma el control de la Tierra. Y el que estaba matando a los Avengers era Half-Pink. Que, pues, a mí me sorprendió, che, eh. A mí me sorprendió que Half-Pink tuvo idea en Politex como en los Kongs, ¿no? Que es bastante macabro, un poco manipulador y todo eso, así como es él, ¿no? Y, bueno, también en los Kongs me golpeó a su mujer, así que, bueno, eso no iba a mostrar el Disney, ¿no? Pero, por lo menos, eh... Me sorprendió este War-Digen, porque no había nada de eso en las películas de Asma, así que, bueno. Eh... ¿Y qué era el cuarto capítulo de... A ver si me olvidó. Ah, no, bueno. Sí, el cual, en el anterior capítulo, el 4, es el mejor para mí. Lo que este War-Digen está bien, pero no es tanto, es el del Dr. Strange malvado. Su final fue bastante dramático, así que, Marvel, cuando se pone ese nivel dramático, cuando quiere, lo hace bien, eh. Cuando quiere. Aunque, en este caso, no es más o menos lo mismo, ya que es muy notorio que este War-Dig de Zombie está bastante lleno de humor. Que, la verdad, a mí no me molestó, pero así se nota, obviamente. Y, bueno, vamos a hablar del Marvel Zombies. Que, lo dicen, están bien, pero tampoco van a ver otro mundo, tampoco se ven las tripas, así como se ven las tripas, o que le falta, o saca un ojo, no sé. O órganos así colgando, obviamente, si no le iban a gustar, obviamente, pero... Eh, por lo menos, ya está, no está nada mal. Bueno, si a Falco y le feo un poco, le falta un brazo. Por lo menos está bien. Yo ya sabía que no iba a haber nada sangriento y nada gole, ¿no? Pero, por lo menos, era una salpicada, como bueno, iba a sacar. La verdad, no, no me quejo. Aunque, obviamente, no es la gran cosa, ¿no? El cómic tampoco es muy bueno, digo. No sé, si quiere que reaccione a los cómics de War-Dig, decímelo, no sé. Pero, no, ya sería la mejora demasiado, ¿no? Pero, no sé. Eh, y, ok. ¿Qué le pareció esto de Marvel's Show? La verdad, me pareció bien, de... ¿A poco lo, lo gran cosa, bueno, llega la, la pandemia, mentidería y le... Ay, no. No, no, no. No me coman. No me coman. Soy vegano. Esta es la noche, vamos a la party. No como carne, pero vengo de safari. Después, buscan los sobrevivientes, buscarán refugio y, bueno, ven que en un lugar está siendo posiblemente la cura, irán allá y, bueno, tendrá que pasar por la ola de zombies. A los zombies, al llegar a un lugar seguro y es un lugar seguro, no se ve al final que no va a ser tan seguro porque también se llega de zombies y ya está ahí terminado. Sí, lo resumí, que pasa con los otros, pero así resume básicamente lo que pasa en este capítulo, son 30 minutos. Y la verdad, yo también, yo considero ver los Avengers como los dios de zombies. Y, bueno, responsables también de otra vez es Han Pink, Ant-Man. El primer Ant-Man, ¿no? Acá transcurre en el momento de y después de Ant-Man y la avispa y de Infinity War. Bueno, es cuando Han Pink busca a Jane o a su esposa del Reino Cuántico, que es la película El Universo del Mar, el original, mientras la cuenta salí y salva, ¿no? Pero en este universo se afecta por un virus cuántico. Y el poder cuántico en la realidad te da poderes, en la realidad te convierte en zombie. En otra realidad no sé qué pasa, pero en el Reino Cuántico tampoco hay muchos que rebuscarle, ¿no? Así que, ok. Le difeta obviamente a Ha-Han y después este le difeta a Anna y este le difeta a todos. Y, bueno, la verdad que sobrevivió ahí es Hope, que la verdad me sorprendió acá, ¿no? Me pareció... O sea, sí me gustó el personaje de las películas, pero tampoco la gran cosa, digo. Y, no sé, no, ahí acá sí se le gustó ese sacrificio también me puso medio triste, ¿no? Pero... No, pero por lo menos casi me interesó y su interacción con Peter Carr, que bueno, estábamos hablando de este... ¡Hola a todos! ¡Hola a todos, Peter Parker! ¿Tienes algo para mí? Tienes que golpear a una señora vieja con un papel para obtener este... ¡Gracias, qué bonito! También fue uno de los mejores personajes... Espero que es el mejor, porque tampoco había muchos... ... de Spider-Man. El que quería mover a Guadil, al fin apareció... Después de cinco capítulos, ahora aparece con capa de los tranceses. Pero, la verdad, lo usa solo en pocos segundos, además. No lo usa mucho. Que, obviamente... Eso pasó en los cómics, también no lo usan los poderosos de los tranceses. Y también hace desnima, acá le mostramos las imágenes. Y... También es uno para diferenciarse de los dos de embraña y para vender machandises. Pero, la verdad, no me gusta nada más el diseño. Bueno, no mucho, pero ahí... Y... Están Zombie, Iron Man... Y... A ver... Acá. Es que me sorprendió y me pasó esa... No, me sorprendió. Me sorprendió el toque de que Spot Wayne le mencionó al tío Ben. De su padre. Así que... Bueno... Ya sé si sabía que había guiños y todo eso. Pero... Por lo menos ahora sí lo dicen directamente. Que... Bueno... Eh... Todo está... Está bien, ya que vimos en un trailer de... The Fast 4 Home que, por lo menos, quieren... Eh... Vincular cosas del pasado, ¿no? El fistulo de Desde eciulGO El Livra de Lips If I were a rich man Yahadigaci... Yadig-a-digadig-a-digadigat 화al All day long I'd bili--bidi-bum If I were a wealthy man Oik! I get it, thank you. But... No, take all this. y por lo menos está bien y bueno este hombre de araña por lo menos me gustó el Tom Holland no es malo solo que no en todas las películas, en Fast Road Home por lo menos me gustó como se comporta el personaje al final pero el resto de la película sentí como que esto no haría Spider-Man, dejar los anteojos a alguien que conoció en dos días o dejarlo muy descuidado, que ser joven no es excusa para sentar a ver, pero bueno, pero es una excusa para hacer comedio y para que la trama avance, pero ahí podrían generárselos un poco mejor, no sé si el director de la película o Sony porque esta animación es de Marvel Studios Disney y vemos que lo hicieron bien solos y aparte este Spider-Man no se parece tanto a... ahí se asemeja un poco, pero tampoco es tan similar a Tom Holland no como... acá vemos a Mark Ruffalo Hall el... se veo diferente, si es un trago que ve Sony... no sé... y aparte no le ponen la Boston Hall a la Spider-Man acá así que no sé, este acuerdo es muy misterioso de Sony Disney y me gustó acá el diseño Spider-Man y su interacción con los más Avengers que no lo ningunean, no lo ven en ningún lado, eh digo... bueno, aparte... sabemos que no usa la máscara, solo usa el principio del capítulo pero obviamente está en la invasión zombie, ¿no? muy curioso, ¿verdad? en Tom Holland no sé si yo me quejeo, pero muchos han quejado de que... de que no está con la máscara puesta en lugares donde no debía estarlo, ¿no? como en lugares públicos pero bueno, también otras versiones también fue algo mismo aparte tenía que mostrar la cara del actor porque en la máscara obviamente no... y... no sé si se me hace medio raro había otras maneras de mostrar la cara de Peter 2 de Toho, la mejor edición en... en las películas, no sé, así medio un poco... descolocada, ¿no? la situación y bueno, por lo menos acá sí porque es una invasión zombie y para que no estés infectado obviamente que le dio el significado a la máscara acá, digamos su identidad y también a... como habla tanto de películas porque... muy molesto, pero me pareció bastante agradable que siempre hable de películas viejas eh... no sé, de antes que naciera mejor dicho, que me parece raro no, pero tampoco es tan raro, era la cultura aquí, ¿no? pero si ya hacía una referencia a una película que nadie vio no, ahí hacía así, parece muy suave el lugar pero acá... por una... una... tampoco fue tan difícil, ¿no? una referencia que le dice que... luego en un club de cinematografía, no sé, no me acuerdo bien y bueno, le dio un sentido a... a eso, ¿no? que no le hicieron las películas de Mario, ¿eh? así que... lo hicieron bien, que bueno, le hiciste este capítulo que era... el tema de... de Spider-Man, ¿no? y bueno, su interacción con Hulk me sorprendió bastante, yo creí que estos personajes nunca... no sabía que hubiera tenido una buena química, ¿eh? nunca me lo había pensado ay, niño, ¿cómo logras hacerlo? ¿ver tantas películas? club audiovisual... no, no, ¿cómo te mantienes tan... optimista... a pesar de todo? no, no ni siquiera siento dolor la puta madre no... no... me duele ¡ah! 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 ¡ah, no! ¡me duele! ¡me quema! ¡me lastima! no... no... se parecen mucho No se parece ni nada Ojalá pase el iVansion menos con la Panther que lamentablemente no va a pasar Lo que más me gusta, lo que por lo menos lo tuvimos en este animal Lo que actualmente ya no está acá y... Debra pan del cielo y... Creo que igual acá ha salido ya varios memes Había otro que para demostrar Y bueno, a muchos les gustaba la versión de Spiderman Es el mismo que transcurre la nueva cronología Que el de Tom Holland No es tan diferente Aunque bueno, hay pequeños detalles que son iguales Me parece más alumbrado de los cómics que el de Tom Holland Que si es el de Tom Holland, si es, si es Pero... Eh bueno, son poquitas diferencias nomás Pero bueno, ¿no? Y... Para mí, así debió adaptar a Spiderman Bueno, yo soy la buena razón Y nada de eso, cada uno tiene su opinión, ¿no? Se hace el Tom Holland El de la adopción de cine, ¿no? Para adaptar La nueva juventud Millennial El de ahora, ¿no? Y capaz a mí ya no me cierra Y a nosotros por... Las otras aplicaciones de Tom Holland, ¿no? Pero bueno, eh... Por lo menos a ver, vemos en Spiderman 3 A ver cómo actuará el personaje Que ya... Por lo menos ya está establecido, ¿no? Y... Y vemos cómo date, ¿no? Ah, y aparte de los otros Spiderman... Eh... Si, más o menos que aparezca, ¿no? Ah, se filtró este de... De Andro Garfield, del video que le muestro Y de Andro Garfield ha hablado en una entrevista Que no sé cómo la entrevista es Si la que tiene otra película O si la que está en Spiderman... Eh... Que solo está mintiendo para negar Que... Que participará Y dice que... Esto es Photoshop Sí, claro Sí, claro Yo soy el rey de Europa, ¿verdad? Dale... Es... Es... No sé, pero si es Photoshop Es un buen... Un buenísimo trabajo, eh... Que hasta tiene bigote Como él actualmente Que bueno, veremos, veremos Si mentira o no Ya veremos cuando salga Un nuevo trailer O en la película Y este seguro que lo van a mostrar A los Spiderman O... Solo a este que se ve más Porque de todo en la web no se vio nada Lo se ve un poco el brazo Y bueno, todas las fotografías Se ve que lo se ve mucho Eh... No lo sé... Ah... La situación es cierto que... Que Andrew Garfield Está hablando con Spiderman De Tom Hora Que es una situación No me acuerdo si ya lo borraron No sé si lo voy a encontrar Y no es con Tobin Malware, ¿no? Y pero... No sé... No lo sé... Y bueno... Por lo menos en un trailer Al que viene estoy seguro Que sí Y ahí... Ya está con... Casi confirmado que Andrew Garfield Aparecerá Si aparecerá Aparecerá Y... Quizás a Tobey Maguire Se lo guarden Para el último trailer O para la película No sé... De Spiderman Clásico, original, ¿no? De las películas Y... Ok... Pero ya sabemos Que los tres Spiderman Más o menos van a estar Seguramente Mínimo En un cambio Al final O... No sé... No sé... Bueno... Pero aquí está la película Y bueno... De what if... Ya... Ah... Cierto... Que ya dije que hayan los memes A Hope Me gustó la parte de Hope Gigante también Y bueno... La mata a los zombies Que bueno... Ya está infectada La mata a los zombies Ahora me pasó un momento triste Pero me desconocó un poco Que el zombie este se parece bastante a Ibai No sé... Me parece impugnoso, ¿eh? Y bueno... Ya... No... No tengo nada más que decir El capítulo me gustó... Me gustó mucho la de OneDif Capaz salga un resumen de todos los capítulos que ha salido La de OneDif Ya salió hoy Estoy grabando justo el miércoles Ya ha salido el 5 Capaz lo veré hoy o mañana Que es el de Kimbonger, ¿no? Y... Ok... Creo que... Esto... Ha sido por... Es todo por hoy Si quieren que reaccione a otros videos De Marvel Zombies Algo si quieren ustedes Me pueden decir en los comentarios Y bueno... Sin nada más que agregar Bueno... Yo me despues aca Suscribete a este canal para más videos como este Así... Espinando y hablando Al aire Y pues solo aca Jejeje Bueno... Yo creo que en un rato Ya me tendré que ir a la hora Así que bueno... Eh... Si siempre lo grabo Muy temprano Me levanto muy temprano Porque después no tengo tiempo Así que por eso Creo que solo grabo uno Toda la semana Y ya está Porque ya... El tiempo ya no... Me tiene colado el cuello No me da más Jejejeje Y me gusta hacer... Bueno... Me gusta hacer este tipo de videos Porque a mi me da la gana Y... Ok... Bueno... Tengo más videos pendientes Por hacer... Mmm... Va... Montones... Va... Que ojalá... Si... Algunos de estos Ya ha pasado Bueno... Como este ya me estoy tardando Y hay otros también Que quisiera hablar de Pero ya... Pero ya pasó Pero quizás comente así No... No tanto... No sé... Eh... Bueno... Esto ha sido el video de hoy Espero que te haya gustado Si ha sido un me gusta Puedes compartir el video Y suscribirte a este canal Para más videos de acción Eh... Para más videos como este Si... Es así... Bueno... Suscribirte Y bueno... Me despido de todo por hoy Soy José Ultimate Nos vemos Y le hecha adiós Bye 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 Y este es Spiderman Hablado de la tele así De las otras películas Y este ha sido el mejor Hasta ahora Solo mi opinión Contenla a todos Me despido Bye bye Que aburrido... No... No...